¿Te parece que hagamos otro? ¿Hagamos otro? Pues venga, vamos a intentar hacer el siguiente Que vamos a intentar hacerlo Un poco más... Vamos a ver qué tenemos por aquí Más complicado, más complejo Un poquito más complejo Pues vamos a intentar hacer Lo que sería el dar de alta Una determinada máquina virtual ¿Vale? Pero esta vez Que haga cosas Con ese droplet Y que tenga asociado tema Vamos a pegarle un repaso a lo que es la estructura ¿Os dais cuenta que es lo de siempre? Tenemos el .git ignore Esto vamos a copiar el que teníamos de antes Y nos lo vamos a pegar aquí ¿Vale? Luego Tenemos el main Y aquí Es exactamente lo mismo que antes ¿Os dais cuenta? Hace exactamente lo mismo Lo único que aquí Le he asociado La region Y el project name Como variables extra Que yo quiero llegar a utilizar No son nada más que variables extra Aquí tenemos el mismo provider de DigitalOcean Esto no ha cambiado nada La generación de la clave SSH tampoco ha cambiado nada Lo que ha cambiado es esto ¿Vale? Fijaos En este caso Lo que vamos a intentar hacer es ejecutar un comando Que es este UserData.sh Que es el que vamos a intentar ejecutar Que se ejecute cuando se despliegue esa máquina Y si os dais cuenta Vamos a utilizar este DataTemplateFiller ¿Vale? Este templateFiller que tenemos aquí definido Es como Definir como una plantilla ¿Vale? Y esa plantilla en este caso Bueno Esto de hecho se podría poner así ¿Vale? Con este filler Le ponemos un pathmodule Que es como la ruta principal Del proyecto que nosotros estamos haciendo Que en este caso sería esta carpeta De 0.2 VPS volumen Donde le definimos este fichero de ejecut A partir de aquí lo que definimos es El droplet ¿No? Exactamente lo mismo que teníamos antes La clave SSH Le decimos que queremos backup En este caso le estamos dando un tamaño ¿No? De una virtual CPU y tal Le definimos una determinada región Serfra1 por ejemplo Con una imagen en concreto Que en este caso sería un Ubuntu Se lo estamos explicando aquí en vez de arriba Y si os dais cuenta Para el nombre vamos a hacer una interpolación ¿Vale? Esto es algo muy interesante Porque lo que queremos hacer Es que dependiendo del nombre del proyecto Se vayan creando los recursos ¿No? Nombrados dentro de DigitalOcean Para que luego los podamos localizar mejor Y no tendremos problemas ¿No? Entonces el nombre que nosotros le hayamos dado al proyecto Se va a asociar Se va a concatenar A un guión web después Y entonces esta sería la manera De localizar rápidamente Las máquinas virtuales Que nosotros tenemos ¿Vale? Entonces en este caso sería Pues eso Lo que nosotros hayamos colocado En el project name Que es aquí en el ejemplo En el project name Yo le he puesto demo Voy a poner un ejemplo La región en este caso sería fra1 El SSH sería el mismo que antes Y aquí tendríamos el API token Que estaría definido ¿No? ¿Qué tenemos a partir de aquí? Pues que tenemos que definir un volumen ¿Para qué sirven los volúmenes? Volúmenes son los que nos van a permitir Poder añadir como un disco más ¿No? A esa máquina virtual Y que se monte En una determinada Estructura de túnel Entonces en este caso Vamos a decirle Que esté en la misma región Que la máquina virtual Que tenemos Le vamos a dar un nombre Que sería el nombre del proyecto Guión dev Guión volume Le vamos a decir el tamaño Esto sería tamaño en gigas ¿No? En este caso serían 10 gigas Le vamos a decir Cuál es el sistema de ficheros Inicialmente con el que queremos Formatearlo Que en este caso es extension 4 Y le vamos a dar Una determinada descripción Y acto seguido Lo que vamos a hacer Es asociarlo Hacer lo que se denomina Un volume attachment Que es como una asociación Entre el volumen Que acabamos de definir Y la máquina virtual Que nosotros queremos arrancar Entonces inicialmente Solamente necesita Estos dos valores El identificativo El droplet Que como hemos creado antes Como digital ocean droplet web Cogemos el id El digital volume web id ¿Vale? Y aquí las salidas Pues si os dais cuenta Lo único que necesitaríamos Son las salidas diferentes Esto ya estamos en la versión 13 Ya lo podemos cambiar Para que quede más bonito Que sea más sencillo De poder ver Entonces las salidas serían La dirección ip El comando que nosotros Tendríamos que ejecutar Para poder entrar a la máquina Que en este caso sería SSH-Lroot ¿Vale? Y la dirección ip De la máquina Que nos haya creado Como veis aquí Estamos haciendo una interpolación Nos sacaría la RAM Nos sacaría El disco de la VPS Y el El volumen Bueno El tamaño del volumen ¿No? ¿Sí? Sí En este caso El user data Lo único que va a intentar hacer aquí Va a hacer la instalación De un servidor web ¿Os dais cuenta? Entonces en este caso Lo único que va a hacer es Esta línea me gusta mucho Porque suelta automáticamente Todo lo que se ejecuta Como La salida ¿No? De este script A un fichero Barra barra log Barra user guion data punto log ¿No? Donde va a loggear Todo lo que nosotros Estamos haciendo aquí ¿No? Entonces bueno Aumenta el path Esto es un Ubuntu ¿No? Entonces ejecutamos un update Instalamos el servidor de NINX Borramos la carpeta La La creamos dentro de un Dentro del El volumen que se nos crea montado Si hace el enlace Del volumen montado A barra 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 3w Barra html Hacemos un fichero html De ejemplo Y le asigna los permisos Apropiados Pues del 3w data ¿No? El 755 El apropiado O sea que ¿Qué va a hacer esto? Va a crear teóricamente Una máquina virtual Le va a asignar Un volumen de 10 gigas Va a intentar instalar El servidor web NINX Va a meter La carpeta por defecto Dentro de NINX Para la web Es barra barra 3w Es barra html Pues lo que va a hacer Es que el contenido Del volumen ¿Vale? Sea el contenido De la web Que nosotros estamos Intentando desplegar En un determinado momento Crea el fichero Y lo coloca En el directorio apropiado Y le coloca Los permisos adecuados Una pequeña pregunta En este caso En DigitalOcean No te tienes que hacer cargo De montar el volumen El volumen En tu Linux Eso es una buena pregunta Que resolveremos otro día Pero teóricamente Él Te crea como un volumen Que luego tienes que montar ¿Vale? O sea luego tú tienes que decidir Que lo montes De momento aquí No está montado el volumen ¿Vale? Eso se tendría que hacer El mount De ejecutar el Rf setup Y tal Eso lo veremos En un ejemplo Que he hecho más adelante Pero lo que quiero hacer Es como que Que se ejecute Todo esto de golpe Que es la parte que me interesa Aquí está Leninx Y tal ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Es otra vez ¿No? Movernos del directorio ¿Vale? Otra vez ¿No? Hacemos el terra for minute ¿Vale? Bueno En este caso Tiene todo lo que necesita Hacemos el terra for plan Y lo que nos va a decir Es todo lo que le hemos dicho Nosotros antes ¿No? Vale Aquí ha dicho Que la línea 17 Tiene un Una interpolación Que no le ha gustado Línea número 27 Que será esta ¿No? Seguramente es porque Se puede hacer de otra manera Pero vamos Era un warning ¿Eh? O sea tampoco Daba algún problema A ese respecto Simplemente es que Esto ya se puede poner En 0.13 De esta otra manera Vamos a volver a ejecutar El plan Ahora ya no nos dirá nada Entonces dice que va a hacer Cuatro cosas ¿No? ¿Vale? La primera cosa será Bueno Crear la clave SSH ¿No? Lo segundo que tendría que hacer Es la creación De lo que es el volumen La tercera será Crear Lo que es el droplet Lo que es la máquina virtual Y la cuarta es la asociación ¿No? De ese droplet ¿No? Con ese volumen ¿No? Para que haga lo que es El montaje en sí ¿Perfecto? Entonces ahora si hacemos El terraform Apply Como estamos seguros Y no pasa nada Auto guión Perdón Guión guión Auto guión Aprove ¿No? No hace falta que le diga Que lo haga Y lo que va a hacer es eso Entonces En este caso ¿Quién se encarga De tu user data? ¿Es una cuestión de terraform O es linux? Es una buena pregunta No lo sé En este caso Lo que sé es Que terraform Se encarga De que se ejecute Eso Se ejecute La definición Del user data Si te das cuenta Está definida Dentro del digital ocean Droplet web O sea que entiendo yo Que el proveedor De digital ocean En el droplet Te permite configurar esto Para que tú lo decidas Y se ejecute O sea que en este caso Es algo que provee El proveedor de digital ocean Quien realiza esta acción ¿Vale? Exactamente Vale Tema muy importante Nosotros hemos hecho Este cambio ¿No? De que queremos Que se ejecute Este user data ¿No? Entonces es muy importante Que según se está ejecutando esto ¿Vale? Cuando se termine De ejecutar Y haga el attachment Y todo el rollo Eso no significa Que se haya terminado De ejecutar este user data Puede ser que Haya tardado O sea que tarde más tiempo En ejecutarse ¿No? Entonces es muy interesante Que según entremos Que veis que aquí Ya nos ofrece la salida ¿No? ¿Vale? Voy a intentar entrar aquí Automáticamente Para Eh, 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 eh Para el quieto Quieto, 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 fiera Ya Estaba intentando Volver a aplicarlo Eh, bueno ¿Qué pasa si Vuelvemos a entrar? Le metemos la clave ¿Vale? 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 Ahí hemos entrado Y luego si hago un tail Menos f De barra bar Barra log Barra user Data log Aquí vemos lo que se está ejecutando Es decir Que la máquina esté creada No significa que haya terminado De ejecutar Lo que le hemos pedido Que se ejecute Mediante el user data Yo aquí como estoy haciendo Un tail menos f Del barra bar Barra log Barra user Guion data Punto log Lo que nos está sacando Es el resultado De la ejecución De ese script Que nosotros le hemos definido Que se ejecutaría En el caso De que De que se De que se generará Correctamente Lo que es la máquina virtual Con lo demás Entonces aquí lo que estamos viendo Es el intento de instalar acción De los links Que hemos visto antes ¿No? Entonces en este caso Lo que hace es el update Como estáis viendo aquí De la actualización primero Y luego el intento de instalación De links De sudo apt-get Menos y Claro es muy importante Que siempre metáis Todo Todo para que sea Desatendido ¿No? Para hacer que las instalaciones De los paquetes Sean desatendidos Y luego ya A partir de aquí Pues se supone que debería De generar El resto de los De los comandos Que nosotros le hemos dicho En este caso Los comandos que le hemos pedido Que se ejecuta Serían estos ¿Vale? Que sería De momento está por aquí ¿Vale? Intentando ejecutar eso ¿Vale? Y lo siguiente que haría Sería ejecutar Este resto de Este resto de comandos Que deberíamos de De ver aquí Pues aquí pues Lo que tarde Como es una máquina Que hemos dado Solamente con un giga De RAM Y una CPU Pues es posible Que tarde un poquito más En realizar esta instalación Si Si perdona Mientras Mientras esperamos ¿Qué pasa si vuelves A aplicar un Terraform Apply? Ya todo está hecho ¿Verdad? Crea es un problema Me crea una segunda máquina Sería bueno hacer una prueba Sobre eso Teóricamente con el Terraform Apply Si yo no he cambiado nada No debería de hacer nada Porque no he cambiado nada No ha cambiado el estado De Terraform Y por lo tanto No debería de pasar nada Exactamente ¿Vale? Bueno en este caso Vemos que ya se ha terminado De ejecutar esto Claro aquí no pone un fin Ni nada Porque aquí no le he dicho De término de ejecutar Ni nada parecido Pero lo que si nos deberíamos De encontrar ¿Vale? Con este caso En la dirección IP La dirección IP era esta ¿No? Yo copio esto Y me lo llevo Al navegador ¿Vale? Vamos a venir aquí Al navegador Y aquí lo tenemos Tenemos un Ola Terraform precioso Que hemos generado Directamente Desde la instalación Claro Evidentemente En el script Que nosotros hemos hecho ¿No? Del PHP Storm Que tenemos aquí definido Claro aquí nos hemos limitado A hacer esta instalación De aquí Pero esto podría ser Descárgate del repositorio Y te hace un clone Y hazme no sé qué Ejecuta metales comandos Y tal Lánzame el lanzamiento De no sé qué O sea A mi lo que me gusta de esto Es que es súper sencillo ¿No? Es decir Aquí ejecutamos un script Que es el que nosotros tenemos De instalación por primera vez ¿No? De los comandos Que nosotros tenemos que ejecutar Y ya está ¿No? O sea que no nos limitamos Por eso Si yo vuelvo a hacer El Terraform apply Que decías antes Anthony ¿Vale? Aquí simplemente Refresca el estado Y me dice que no tiene Nada que hacer Exactamente Porque se supone Que está en el estado Que yo le he pedido Que esté ¿No? Exactamente Así que por eso No igual No hay que tener miedo De que hay Volví a hacer un Terraform apply O cosas así No, no pasa nada Si te pregunta Para hacer algún cambio Es porque en el código Se ha cambiado algo Sí, correcto Vale Respecto al tema Del montaje Que me preguntabas antes Claro Yo en este caso Te das cuenta Que aquí debería De estar montando Las unidades ¿No? El barra de Barra V de A1 Que ves que está montado En barra Con extension 4 Esta es la raíz normal De la máquina virtual Normal y corta Y aquí de momento No está montado Nada más Prácticamente No, porque esto es V de A15 Que es el EFI Y ya está Aquí lo que tendríamos que hacer Sería el script de montaje De esa unidad Porque una cosa Es que se asocie Y otra cosa Es que la máquina Te lo monte Ah, mira Pero está aquí Está aquí ¿Te das cuenta? Barra D Barra SDA Barra MNT Barra demo Guión bajo web Guión bajo vol Haz un DF Menos H Para ver DF menos H Entonces tienes El Está montado El DF de A1 Y tienes el Barra D BSDA Con los 10 gigas Que le habíamos pedido Por eso te preguntaba Porque como vi En la asociación ¿Verdad? Yo había escuchado algo Porque Amazon no puede No puede ser eso En Amazon tienes que hacer El paso tú mismo O sea, tienes que hacer El montaje tú mismo Sí Y yo había leído En algún sitio Que DigitalOcean logró Que cuando haces la asociación Se te monte Él te lo monta Por En predefinido En Barra Mount O de MNT Barra demo El nombre del volume Bueno, en este caso Es como el volumen Es Espérate Como yo le he puesto Demo Guión bajo Guión bajo Volumen Nombre Pues te crea Un volumen Con ese no Exactamente Es bien interesante Eso lo había leído Una vez Y por eso te preguntaba Claro Yo en el ejemplo Que tengo De Ubuntu Hecho Que tengo un ejemplo Similar También con eso Claro Yo aquí estaba haciendo El montaje Está aquí El montaje Lo estaba haciendo Como de manera manual Esto es otra manera De poder hacerlo De que tú le digas Cuál es el paddle De bice Y que él te lo monte Y tal Pero a mí me resulta Bastante cómodo Es decir Que él te cree El mount apropiado Con la asociación Con el volumen Y que luego Él ya automáticamente Pues te lo automonte Cuando se automonte La máquina Me parece que es espectacular Exactamente Me parece que es espectacular Y luego Para terminar Como siempre Voy a Darlo ya de baja Destroy Dime, perdona Hace un par de semanas Creo que hace dos meses Con el user data En Amazon Lo que yo Como lo comentaste anteriormente Lo que hacía era Instalaba Encibel ¿Verdad? Con Encibel me bajaba Un repositorio Y con Encibel Instalaba Claro Yo era No solamente instalaba Un web server Sino tenía un poco Tenía que bajarme Repositorios Para el Para el programa En sí Para la Capitación en sí Y era un poco más complejo Por eso lo decidí hacer Con Encibel Con los playbooks Pero ese user data Es excelente A mí me parece espectacular Porque si te das cuenta Ni siquiera necesitas Abrir Encibel O sea Esto simplemente Te creas el script Que se ejecute Para hacer las cosas Y ya está Es decir Yo lo que hago Constantemente Para que me entiendas Es Que yo Según estoy haciendo Las pruebas Yo lo que hago Es que Creo el repositor Meto la carpeta Con lo que sea Hago el terra for init Para que me utilice Las variables Meto el main tf Con tf bars Con lo que yo necesito De las variables Y hago copy paste De lo anterior Y a tomar por A partir de ahí Lo que hago Es que modifico El user data Es decir Modifico el user data Con lo que yo necesito Para hacer ese tipo De cosas Y luego A partir de ahí Lo que voy haciendo Es un apply destroy Apply destroy Y apply destroy Para ir probando Si funciona o no Que lo que has visto De utilizar El barra bar Barralog Barra user guion Data punto log Para ver si se ejecuta Bien o no Es decir Si la máquina Se queda en el estado Que se supone Que le has pedido Hacer o no Y para alguien Que está empezando Que es lo que estamos Intentando hacer aquí ¿No? Demo para alguien Que está empezando Creo que es fundamental Y que prácticamente No necesitamos nada Para hacer las cosas Que nosotros queremos Claro Lo excelente O lo que yo admiro En el user data Es que se dijeron Ok ¿Qué es el común Que tienen todas las distribuciones? Tienen una shell Por lo general Es bash ¿Verdad? Sin importar Digamos los gustos De cada uno Pero es una bash Y ok Hagámoslo con bash Que funcione Y es excelente Esta opción Del cloud init ¿Cómo se llama? Si en este sentido Está guay Porque una vez Que lo haces una vez O sea Después desplegarlo En las máquinas Que tú quieras Puedes desplegarlo En todo lo que tú necesites Entonces le puedes meter Todos los requisitos De golpe O sea Yo por ejemplo Aquí En el ejemplo Que tenemos por aquí Espérate que te lo enseño ¿Vale? Aquí por ejemplo Tengo la instalación De los requisitos De Docker De una máquina Entonces aquí Tengo hecho Este script Que ves que lo que hace Es Bueno Esto es que te hace El montaje En una partición Que tú quieras Donde te apetezca Aquí por ejemplo Te instala jit Te instala Lo que sería Las instalaciones base Para la instalación Del repositorio De Docker Te añade Bueno Te crea un usuario ¿No? En este caso Tengo definido Una variable Docker Bajo user ¿No? Para que te cree El usuario Que tiene los permisos Específicos De Docker ¿Sabes? Porque esta máquina Está con Ubuntu Entonces te lo crea Automáticamente con root Entonces root Tiene problemas Para entrar Entonces te crea Te crea el grupo Te crea el usuario Te lo asocia al grupo ¿Vale? Te crea el home Del usuario Te Te Modifica los permisos Para que se asocien A lo que es Al usuario En sí Y te mete Al usuario Dentro de Docker Y luego Bueno Aquí le tengo Quitado el reboot ¿No? Se podría meter Igualmente Para que Reinicie Automáticamente Pero que realmente Tú aquí puedes colocar Todos los pasos Que te dé la gana A la hora de hacer Este tipo de cosas Esto por ejemplo Te instala la última versión De Docker Y sin ningún problema ¿No? O sea En este sentido Está perfecto Exactamente Vale Muy muy potente ¿No?